En nuestra página te puedes encontrar con un mundo de conocimiento para tocar todos los estilos en el acordeón como este. ¡Aienato! Técnica o agilidad. Armonía. Deseo que este amor rey ya perdure todo el tiempo, que jamás se borre lo que siento y que te siento en todo momento. Digitación. Cuando conjugamos todo ese conocimiento podemos hacer cosas como este, traer cualquier canción al género de nosotros. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti. Sentado en la playa, te lloro en silencio otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando las olas caen al morir por siempre? Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la noche de mi corazón otra vez. Gracias.